Asturias en tus amores que estuviera en Asturias en todas las ocasiones de sumir al árbol de donde coger la flor y dársela de morena que la ponga en el balcón que la ponga en el balcón que la deje de correr Tengo de sumir al árbol y la pobre coger ¡Gracias!